Con el permiso de la mesa directiva, muy buenas tardes, compañeras diputadas, diputados, y quienes hoy están aquí presentes. Son los mensajes amenazantes que aparecen a través de diversos medios propagando supuestas conductas anormales y que categorizan o etiquetan de manera errónea a diversos grupos de la sociedad. Es la violencia extrema que caracteriza el peor desenlace posible de este tipo de comportamiento cuando las víctimas, además de perder la vida, pierden también su dignidad y respeto. Es por la facilidad con que se transmiten reacciones hostiles hacia ciertos sectores de la población por cuestiones de etnicidad, nacionalidad, orientación sexual, características físicas o genéticas, religión o creencias, identidad o expresión de género, por ideología y opinión. O hasta por condiciones sociales o económicas. Son los daños psicológicos que pueden ser tan devastadores como profundos, incluyendo pero no limitando a la depresión, ansiedad, pérdida de autoestima o aislamiento social. Son estas las razones por las que mi voto es totalmente a favor del dictamen que reforma el artículo 106 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con el que se pretende agravar las penas para que aquellas conductas delictivas marcadas por las cuestiones antes listadas, así como necesario la creación de un protocolo de actuación e investigación que permita una adecuada protección de las víctimas, incluyendo las acciones afirmativas necesarias. No omito mencionar que este no es un delito atípico, por el contrario, desafortunadamente está presente en todas las sociedades, incluso en aquellas de las que se consideran democráticamente libres. En nuestro país no debe haber cabida para los crímenes de odio, no en México, no en Quintana Roo. Es equivocado, es denigrante, es deshumanizante, atenta contra la libertad y la expresión individual, contra el derecho de vivir la vida como se desea, mientras uno respete las leyes que rigen a la sociedad. limitaciones de otro tipo es posicionarse en el lado equivocado de la historia. Es cuanto.